El show de Gratchel Show Amigo es una mezcla de la primera temporada con la segunda temporada. Se tratan de las vacaciones de la primera temporada, ¿cierto? Ajá, del Escolarium en una isla desierta donde vienen personajes nuevos que entran en la segunda temporada que por cierto se estrena el 27 de febrero. Llego a la segunda temporada como Leo, un inventor, y tengo una responsabilidad muy grande dentro de la historia y no se las puedo decir porque si se las cuento no van a ver el show, pero tiene que ver con salvar a alguien en la isla. Tanto física como mentalmente y otro tipo de actividades como fueron el canto, el baile y reforzar la actuación pero fue casi como un entrenamiento militar que ahora sale como expresión artística pero de verdad creo que lo disfrutamos en todas sus etapas, al inicio por supuesto fue fuerte pero ya al final era como parte de estar juntos, de conocernos un poco más, integrarnos y expresar lo que todos venimos haciendo en la primera y en la segunda temporada. Luego de tantos entrenamientos ya llegó el momento de disfrutarlo y de verdad llegamos al escenario y la pasamos muy bien, nos divertimos siempre tomando en cuenta todos los apuntes de cada uno de los directores pero sí, nos divertimos muchísimo y siempre decimos el verdadero show está atrás el telón. Cuántas caídas, golpes, de todo. Le doy los zapatos siempre en pleno show pero bueno toca bailar con un zapato así y un zapato no. A veces cuando se nos olvida la letra y de repente nos quedamos en blanco y no sabemos qué hacer a dónde movernos ni nada. ¿Verdad Mauricio? El domingo vamos a estrenar aquí en Monterrey en el Auditorio Banamex a la 1 y a las 4 y media ¿no? Así es pero principalmente porque México ha sido un país que nos ha recibido con sus manos y sus brazos abiertos en cada uno de sus hogares y porque gracias a Dios todos los fans mexicanos son los que día a día también nos apoyan muchísimo a través de las redes sociales y que bueno Grachi es lo que es gracias a todos ustedes y bueno principalmente México y por eso Take On Go y Grachi quiso estrenar Grachi el show en vivo aquí en México.